Bueno, acá estamos en el XXII Congreso de Aprecid. En este momento nos encontramos con el presidente CEO de la firma Rizzo Bacter, la firma radicada en Pergamino, el señor Ricardo Yapur. Ricardo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día, sí, muy bien, muy contento, muy contento de estar en este lugar. Creo que este es un ámbito espectacular de intercambio de ideas, de opiniones, de filosofías y, bueno, muy contento realmente y creo que vale la pena la decisión que Rizzo Bacter toma todos los años de venir y estar presente en este evento. Ricardo, contanos un poco qué es lo que están trayendo este año y qué es lo que están queriendo levantar con la marca y queriendo sacar al mercado nuevo. Lo primero que estamos mostrando dentro de este ámbito es que en julio de este año cambiamos nuestro logo, nuestra imagen, por una imagen más moderna y una imagen que en cualquier lugar del mundo se la pueda identificar con Rizzo Bacter Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos una empresa que estamos facturando más de 100 millones de dólares, pero de los cuales el 20% proviene de la exportación y tenemos un proyecto de que en los próximos dos años provenga el 30% de nuestra facturación provenga de la exportación. Entonces pretendemos que esos lugares tan remotos como Ucrania, como Italia, como Turquía, como Kenia, Sudáfrica, Canadá o Estados Unidos, que compran nuestro producto, un productor o un comercio que quiera enterarse de las bondades o las cualidades del producto, directamente entrando a nuestra página encuentre toda la información. Y por eso cambiamos el logo y lo unificamos a nivel mundial. Perfecto. Y que hoy en día, digamos, esos productos salen en forma de que, para que el productor sepa, qué es lo que precisamente exportan y qué es lo que más sale y demanda al mundo. Nosotros tenemos la capacidad de exportar muy bien todo lo que es inoculante para soja. Por eso estamos en todos los lugares del mundo, menos en China, que vendemos muy poquito, o en India, que vendemos muy poquito, en todos los lugares del mundo donde hay soja. Ese es nuestro objetivo y porque tenemos la tecnología suficiente como para vender el mejor producto y eso nos ha llevado a tener hoy, por ejemplo, más del 30% del mercado de inoculantes de Brasil o más del 10% del mercado de inoculantes de Estados Unidos. Tremendo. Y además, siempre incursionando con productos nuevos. Todos este año han lanzado un inoculante para trigo, ¿no? Y digamos, ¿qué tienen en venta para las próximas ediciones? Este año lanzamos Rizoderma, que es un bioinductor para trigo, un biocontrolador, mejor dicho, que es para controlar las enfermedades de cereales de invierno como soja y, perdón, como trigo y cebada, que en fruto de un acuerdo junto con el INTA, donde el acuerdo público y privado funcionó perfectamente, donde el INTA hizo todo un desarrollo de sus cepas en una primera etapa y después nosotros lo trabajamos a campo y trabajamos probando cuál era lo mejor desde el aspecto de vista industrial. Y así nos quedamos con la mejor cepa, la mejor biocontroladora y que la mejor se multiplica para de esa manera elaborar un producto que le llamamos Rizoderma como marca comercial, que lo registramos en Argentina y que ya estamos viendo para registrarlo en distintos lugares del mundo donde hay trigo, donde nosotros vendemos. No sé cómo se ha vendido este año, pero el clima, digamos, ha beneficiado por el uso de estos productos porque con tanta humedad se florifelan muchos hongos y, digamos, se hace fundamental usar estos protectores para las gramiñas de invierno, ¿no? El productor adoptó la tecnología del uso de curasemillas en gramiñas de invierno en más de un 90%. Lo que vino a hacer Rizoderma fue a reemplazar productos químicos por productos biológicos. Por supuesto, como decís vos, años tan húmedos y cálidos como este año que no ha hecho demasiado frío, la acción de los fungicidas en tratamiento de semillas son mejores porque ayudan al control de todas las dolencias de las semillas. Bueno, muchas gracias Ricardo y nos estaremos viendo en otras ediciones. Gracias. Yo siempre les digo gracias a ustedes porque ustedes nos ayudan a llegar a un público que nosotros a veces no llegamos y que no podemos hacer conocer todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo de lo que hacemos, pero nos interesa estar en el mercado, hacernos conocer y ustedes nos ayudan muchísimo. Por eso, gracias a ustedes. Gracias.